Jorge, buenas tardes, acá los compañeros te saludamos. Hola, muchísimas gracias por el llamado, Federico, ¿cómo anda todo por ahí? Bien, 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 todo bien, estamos esperando, como siempre, estamos esperando que se tomen decisiones en este país y se desenmascaren las operetas que seguimos teniendo, ¿no? Así que, en algún momento me llamó la atención como siempre aparece un cadáver que está siempre tibio y nos lo sacan a relucir y, bueno, y lamentablemente ya nos tienen medios acostumbrados. Es como que nos muestran siempre el gol de la mano de Dios y no nos muestran el otro, ¿no? Sí, efectivamente, Nisman fue un suicida que fue utilizado fuertemente, como en su momento lo conté en un libro el año pasado, que en realidad las librerías lo escondieron debajo, que se llama Efecto Nisman, Causas de una muerte política, Utilizaciones de Causas de una muerte política. Yo lo compré, lo compré. No, está bien, no, pero me refiero porque me enteré que muchos amigos lo iban a comprar y le decían, no, bueno, yo no te sugiero ese, te sugiero otro, etcétera, etcétera, porque evidentemente tocaba algunos intereses. Pero más de una vez eso fue utilizado para ganar las elecciones de Macri, fue una clave importantísima y, bueno, ya ahí tenés un elemento importante de cómo utilizar la muerte para hacer política por parte de la derecha, lo ha hecho siempre, ¿no? en Argentina, y después, bueno, fue utilizado durante cuatro años para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner y a los compañeros. Recordemos que hubo muchos militantes y activistas, como el caso, obviamente, de Luis de Lía, de Esteche, del propio Carlos Zanini, que fueron detenidos y encarcelados en el marco de la causa del memorándum, que fue la denuncia de RETA hecha por el propio fiscal mismo. Y los otros días, yo observo azorado en la televisión la aparición de un espía, digamos, ¿era un espía? ¿Qué carácter cumplía este sujeto? ¿Cuál era, digamos, la operación, la operación detrás de la aparición de ese agente del Estado de Israel? En realidad, este Shaya, Uzi Shaya, como pasa muchas veces con los agentes de inteligencia de distintos países, cuando dejan de trabajar, en este caso, como él dice, para el Mossad, empezó a trabajar para los fondos buitres. Yo eso lo denuncié en un artículo en Página 12 en abril del año 2015, que, a partir de la información que me pasaron en su momento, puse en evidencia que los fondos buitres estaban haciendo una campaña internacional de extorsión contra Cristina, y en Argentina participaba la DAIA, por parte de Israel participaba la diplomacia israelí, sobre todo la del Likud, y por parte de Estados Unidos, actores de inteligencia vinculados a la CIA, que estaban contra el propio gobierno de Obama en su momento, que pretendían dar de baja el acuerdo que había llevado Estados Unidos con Irán, que se llamaba 5 más 1, y que efectivamente, con el triunfo de Trump, se dio de baja. Y eran los mismos actores internacionales que se oponían al memorándum de entendimiento, y que percibieron a Cristina Kirchner, a Zanini, a Luis, a Teche y a otros. Este juego, era un juego a tres bandas, era un juego a tres bandas, era un juego de extorsión, en la cual este delincuente Nisman, con el putero Nisman, que se gastaba la guita que le habían dado del erario público, en putas de Cancún, en putas de Miami, y putitas de acá, de la Argentina, que también se llevaba, malversaba los fondos que se le habían dado para descubrir la verdad verdadera de lo que pasó en la AMIA, y vamos a seguir reclamando también por el esclarecimiento del atentado a la AMIA, y por el esclarecimiento del atentado a la embajada también, de las dos. Sí, efectivamente, Nisman había sido cooptado, como yo cuento en la nota, y también con más detalle en el libro, había sido cooptado por intereses extranjeros, y estaba trabajando para ellos, y esa es la causa por la cual después de muerte encontramos un millón y medio de dólares repartidos entre Uruguay, Estados Unidos y Argentina, y muchos de esos en bancos, reconocidos por Estados Unidos, por Uruguay, etc., en propiedades que hoy quedaron a nombre de su madre, y bueno, evidentemente, lo que sirve del reportaje al exagente Mossad es que pone en palabras el hecho de que, Nisman era parte de una operación de extorsión a la presidenta de la nación, y eso es gravísimo, ¿no? Habría que acusar a esta gente de extorsionar a la presidenta, porque el objetivo era lograr que Cristina pague 11.000 millones de dólares, que por supuesto es inextorsionable, Cristina, no lo lograron, y tuvieron que ganar las elecciones con Macri para pagarles, robarles esa plata al erario público y a todos nosotros, porque son ahorros de nuestra sociedad que podrían haberse utilizado para, por ejemplo, tener un sistema sanitario más apto para enfrentar una emergencia como la actual, sin embargo, se la regalaron a fondos especulativos que habían puesto 1.500 millones de dólares en su momento y multiplicaron por 10 sus ganancias, incluso, y esto es muy importante que la gente lo sepa o lo recuerde, cuando Argentina, en septiembre del año 2015, todavía en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, había logrado una votación en las Naciones Unidas, en la Asamblea de las Naciones Unidas, gloriosa, donde la Asamblea ponía en evidencia que ningún fondo podía reclamar a un país soberano cuando se había hecho un canje público. Bueno, a pesar de eso, el gobierno de la derecha argentina, probablemente por negocios personales también, porque eso permitió un endeudamiento posterior. Es decir, pagar de los fondos buitos 11.000 millones de dólares permitió que, un mes después, empiece a generar una nueva deuda que hoy, nuevamente, un gobierno popular tiene que renegociar que la derecha ha generado y ha producido. Jorge, yo te tenía como sociólogo, pero veo que también sos doctor en Ciencias Económicas. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Porque yo me sentí muy mal, muy mal, con la derogación de la Ley de Pago Soberano en el año 2016. Sí, efectivamente, la verdad es que, digamos, hay dos análisis, uno político, o si se quiere, político económico. Un dato muy importante que la gente no sabe es que la licenciatura en Economía Política nació con ese nombre en 1958, en donde hoy figura la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Y que la dictadura le sacó el nombre de Política a propósito para hacerle creer al ego y al budo y a los ignorantes y a los pretenciosos de que la economía es una disciplina científica ajena a la política. De ninguna manera, por más que le hayan sacado el nombre de la licenciatura en Economía Política, sigue siendo la economía una disciplina profundamente política. Más allá de eso, como digo, efectivamente, la economía ha sido, desde la Sociología Económica y desde mi carrera de doctorado ha sido un elemento clave en mi formación de PIB, digo, me sentí básicamente como cualquiera que defiende intereses soberanos, vaciliados por intereses extranjeros. Yo creo que Macri, la derecha argentina, el PRO, etcétera, son parte de una de una alianza internacional que defiende intereses financiaristas, básicamente, y responsable de la lógica corporativa monopólica internacional que rige los destinos básicamente de Estados Unidos y que pretende imponerse en distintos países del mundo, aunque, enhorabuena, existen ejemplos y el ejemplo que me gusta dar habitualmente es Cuba de, bueno, de naciones soberanas que resisten a esa imposición brutal, genocida, militarista, que pretende hacer del mundo global una única y homogénea forma de neocolonialismo y de monopolización del poder a cargo de los sectores militares, de la guerra, del hambre, etcétera, etcétera. Exactamente, esa Cuba que da ejemplo en el mundo salvando vidas, mandando médicos, mientras Washington manda bombas, bloqueos y toda suerte de maldades que andan haciendo estos tipos alrededor del globo terráqueo, los norteamericanos, está mal hablar de los norteamericanos porque hay un pueblo norteamericano que es un pueblo sufriente y que es víctima también de su propio, de su propio dirigente, ¿no?, que responden al financiismo internacional de la banca de Wall Street y de su sucursal en Londres, Inglaterra, ¿no?, por supuesto. Sí, es así, el tema es también entender cómo la lógica interna de Estados Unidos, explicarle a la gente que el sistema pseudo-democrático de Estados Unidos votan para las elecciones presidenciales no más que tres de cada diez norteamericanos que expulsan del sistema democrático a millones y millones de personas que le impiden anotarse en los registros de votación, que la votación no es automática, que en la última elección Trump sacó tres millones de votos menos que Hillary Clinton y sin embargo el sistema de representación indirecta hace que Trump sea el presidente, es decir, un sistema profundamente viciado y construido a imágenes y semejanzas de los intereses que incluso fueron denunciados por los propios presidentes norteamericanos Eisenhower en los años en el año 61 en su discurso a la nación advirtió el peligro de los monopolios y de la industria militar que se iban a quedar a cargo y que iban a violar el sistema econocrático y lo terminaron haciendo por supuesto hasta el día de hoy entonces digo nuestras democracias en América Latina deben advertir que eso no es un ejemplo de nada Estados Unidos ha desvirtuado el sistema democrático y la derecha de nuestro país que admiran a esos países debieran darse cuenta que es un país que tiene 200 años de guerra que ha exportado básicamente bombas que no es un actor clave en la cooperación internacional sino que tiene 200 años permanentemente en guerra contra el mundo claro lo que digo yo es que Estados Unidos a partir de la segunda guerra mundial a partir de la finalización de la segunda guerra mundial invadió en 70 años 70 países y China en 70 años nunca invadió un país y ahora resulta resulta que viene el discurso de los guerreros estos de Washington queriendo atacar a la República Popular China que nunca fue un país agresivo que tiene armas de disuasión y ha digamos renunciado a el primer uso de dichas armas no así Washington no así Washington y por otra parte no sé si estarás al tanto de la negociación del tratado Star 2 la renegociación entre Rusia y los Estados Unidos Rusia como continuadora de la Unión Soviética en el cual Trump pide que se incluya a China en el tratado de estar de limitación de las armas atómicas ¿no? Sí, sí conozco y sigo sobre todo yo sigo el tema de Estados Unidos porque me interesa saber qué hace el enemigo ¿no? entonces es un tema que sigo con insistencia y obsesividad ¿no? yo creo realmente que América Latina digo la perspectiva nuestra China se ha constituido en uno de los grandes polos de poder internacional pero China no le exige a nadie ningún sistema de gobierno ni se mete en la política interna de ninguno de los países cosa que es lo contrario que hace Estados Unidos y por lo tanto creo yo que América Latina y nuestro país específicamente Argentina debe relanzar sus vínculos con China ahora hay un recientemente ha viajado a China un diplomático argentino Sabino Bacanarraja que conozco mucho leo mucho y quiero mucho y respeto mucho quien espero que pueda contribuir fuertemente de su rol a profundizar los vínculos con China que sin duda son cooperativos pacíficos a diferencia de los que suponen nuestra relación tóxica con Estados Unidos que son de índole de invasión permanente de extorsión y de contribución a una lógica profundamente cipalla cuyos actores locales son el macrismo hoy y ha sido la dictadura y ha sido la niña y ha sido la libertadora o la fusiladora mejor dicho etc. etc. Si 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 vos sabés que acá hicimos hicimos una hicimos una digamos un resumen de los delitos que acarrean la pena de muerte en China y la verdad a ver divulgación de los secretos de Estado fraude fiscal grave conspiración posesión de drogas contrabando aceptar sobres de dinero por debajo de la mesa imprimir vigentes falsos narcotráfico delitos cometidos en tiempo de guerra traición violación tráfico de personas corrupción de funcionarios el macrismo estuvo en todos metido en todos ese tipo de delitos ¿por qué te crees que ponen la mano en la llaga cuando un dirigente político les dice al señor más que habría que abortarlo a la plaza de mayo o fusilarlo? Bueno yo creo que hay varios temas efectivamente la derecha como ha pasado a lo largo de la historia siempre busca cualquier mecanismo para continuar su posición de privilegio y eso en lenguaje si se quiere de las ciencias sociales se llama lucha de clases en la derecha lo va a seguir haciendo y va a apelar a cualquier cosa a la desaparición de compañeros y compañeras a las bombas nucleares a cualquier cosa si es necesario para mantener su poderío y que el 1% del mundo tenga el 50% de la riqueza y bueno la verdad es que del otro lado están los pueblos del mundo y en nuestro país específicamente tratando de construir actores sociales poderosos para poder defenderse o en todo caso para poder de alguna manera contribuir a sociedades más democráticas más rurales más pacíficas menos militarizadas menos violentas donde obviamente las nuevas perspectivas de medio ambiente y de género estén presentes etcétera ahora con respecto a lo de Luis yo creo que nosotros tenemos que ser inteligentes y esto lo conozco mucho Luis él sabe mi pensamiento etcétera creo que no tenemos que darle de comer a la tierra creo que tenemos que ser muy cuidadosos el cerebro mediático de la Argentina ha sido históricamente cooptado por una lógica bien pensante que en realidad espera ese tipo de discursos para hacerse una pensada y creo que tenemos que ser cuidadosos y dar la pelea con un lenguaje que no nos permite que no les permita a esta derecha genocida histórica tener elementos para para juzgarnos para perseguirnos etcétera en ese sentido más allá de obviamente de acordar de fondo en lo que significa el macrismo el propio macri toda esa farta de miserables de tránsugas y de criminales creo que tenemos que ser cuidadosos a la hora de dar la pelea simbólica política cultural discursiva y comunicacional debemos ser cuidadosos pero yo creo que no debemos ser moderados con ellos no con el enemigo ni justicia con el enemigo ni justicia lo que yo estoy diciendo escuchame Federico lo que yo digamos más claro que lo que estoy diciendo con respecto a qué es la derecha en Argentina y lo que creo que realmente debe hacer para construir poder popular y poder de alguna manera desterrar la amenaza de su violencia permanente en los 200 años de historia está clarísimo lo que creo insisto y quizás es un matiz y está bueno que lo podamos poner sobre la mesa etc es que no hay que darle de comer a la fiera está perfecto Jorgito la verdad con vos tengo para hacer varios programas porque me enganché me enganché me enganché con todas las notas los billetes de la anticuarentena me enganché con los pastores del virus me enganché me enganché más con un montón de temas así que te vamos a seguir jodiendo Jorgito no me joden para nada para mí es parte también de lo que yo creo que es central en este momento y además yo soy un militante popular así que para contribuir para pensar para dialogar con compañeros y para seguir intentando construir ese sector social que necesitamos para defendernos de los criminales de la derecha puedes contar conmigo vos, tu programa y los compañeros Jorge te habla Gonzalo Pérez Morales bueno, era para agradecerte que haya salido al aire en nuestro programa te mandamos un abrazo y te comprometemos para más adelante te mando un abrazo cuando ustedes quieran Gonzalo, Federico un fuerte abrazo y gracias por tenerme en cuenta gracias Jorge gracias Jorge gracias